El Fogón en Fogón El Fogón en Fogón en Fogón En su aporte tuvo una presencia muy importante No solamente por ser hijo del asesinado senador Salmar Michelini Trágicamente en Buenos Aires el 20 de mayo Junto al diputado Gutiérrez Ruiz Y varios compañeros más que murieron por el terrorismo de Estado de Uruguay y Argentina Felipe, aparte de ser alguien profundamente comprometido con los derechos humanos Contra el terrorismo de Estado y la impunidad que ha dejado las dictaduras en América Latina Sobre todo en nuestro país y en Argentina Fue alguien que aportó en la academia Aportó en lo jurídico, tanto en lo nacional como en lo internacional En estos últimos tres años nos vio Acompañados en el proceso que tuvimos yo como secretario de Derechos Humanos de Presidencia Que tenía un rol en la visión integral de los derechos humanos Y él presidiendo el grupo de trabajo de verdad y justicia Que el presidente Tabaré Vázquez había designado a principio de su periodo de 2015 Periódicamente nos reuníamos y reflexionábamos sobre cómo construir conciencia y educación de derechos humanos Porque el tema no es sólo cómo se denuncia, cómo se investiga Cómo se busca lograr que haya verdad y justicia Sino la gran preocupación que él tenía, que compartíamos Era la educación en la memoria Cómo educar en la memoria de los derechos humanos del pasado reciente Cómo visibilizar lo que el Estado había dejado El terrorismo de Estado había dejado en una impronta autoritaria Donde aún los militares no entregan la información necesaria No se han democratizado y transparentado las estructuras del Estado En el tema del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa sobre todo Y tanto Felipe podemos decir que era alguien que su personalidad Muy tímido lo hacía alguien muy afable Que fue reconocido y estimado por todas las personas, sectores y grupos De hecho se visibilizó esto en el homenaje que se le hizo en el Parlamento días pasados A la vez las organizaciones de derechos humanos Lo reconocían como uno de los referentes Tanto como decíamos a nivel internacional Donde el IPPDH en Argentina El Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del MERCOSUR Lo tuvo como docente Lo que fue a nivel de la Corte Interamericana Lo que fue a nivel de los derechos humanos a nivel global La pérdida física de Felipe nos consternó a todos Porque realmente era alguien que tenía mucho más por dar Teníamos muchos proyectos en conjunto Pensados en este periodo que tenemos que decir que es de resistencia A un Estado de Derecho que ha comenzado a caer en muchos aspectos Y por tanto nos parece que recordarlo Este anón lo presente Es valorizar lo que él nos aportó Tanto en lo generacional Al pueblo uruguayo, al pueblo latinoamericano Y a la causa de los derechos humanos Que nos convoca día a día Que nos convoca ahora hacia el 20 de mayo En el cual no podrá haber una marcha presencial Pero sí habrá una multiplicidad de actividades virtuales Que tengan en cuenta Este aporte de compromiso con la verdad y la justicia